hola querido rumi bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la mansión con se recuerden el único lugar donde no pagas renta y hoy les quiero mostrar la gesta secundaria de las obras en billefen hay que hablar con alunte recuerden que tenemos el otro vídeo de cuando me llevaron a la arena ancestral vale en este caso tenemos que advertir a talba lengua de plata vale pero esta esta misión de repente cuesta un poquito saben para todos aquellos nuevos que no han encontrado esta misión o que no saben cómo hacerlo porque se reinicia es por una situación que pasa aquí saben ahorita les quiero mostrar están haciendo la misión ponen esa barda y cuando te dice que vayas a la puerta principal no puedes ir a la puerta principal porque está con esa pared o con esa barda y curiosamente te manda a un teleport sabes para dar la vuelta pero fíjense en el mini mapa tienes que pasar exactamente en la orillita porque si te sales de la zona amarilla en automático se reinicia la la misión saben entonces tengan cuidado con eso porque a mí me pasó una vez ya en la segunda ya me di cuenta y dije ah bueno lo voy a volver a hacer lo malo es que ya no me aparecía la misión desde que volver a esperar hasta que apareciera digo para que lo tomen en cuenta ustedes si les llega a pasar eso pues ya sepan más o menos por qué y que no es una misión que esté buqueada una vez que estén ustedes ahí y ahí habla cródric vale hay una hay un camino oculto dice y se empieza a quemar el asunto mire 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 en este caso tenemos que defender los muros de puerto justiniano vale tenemos que estar matando a los monstruos tienes un gran potencial que tu sangre se acelera y tus músculos se tensen dice wey mira de ahí de ds de ese portal azul es donde están saliendo los monstruos y uno tiene que aguantar tiene que tiene que aguantar para tratar de que los muros aguanten para que por el tema de la invasión no a pesar de tu fuerza los de tu clase no pueden detenerlo por siempre miren en eso llega orcebet tu sangre fluye como agua y llega el otro alunty aún así te desafía y empiezan a pelear mire 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 está chido está chido ese asunto el camino no hace falta que te sacrifiquen sólo sigue luchando y ahora sí ya se queda orcebet igual dio verga tiro tiro este la la el muro y ahora lo tengo que matar se llama orcebet el desamparado saben entonces tengan tengan cuidado con esa situación que les había comentado al principio vale una vez que derrotamos a orcebet podemos ir a hablar con talba vale talba lengua de plata tenía mis dudas bueno tenía un montón de dudas debo decirlo o sea no era una varias desde que empezaste a curiosar por aquí no ha habido un solo día de calma sabes de que estoy haciendo las misiones te ganaste tu recompensa sin duda pero mira este lugar y así es como termina la misión espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo chao